Hola amigos de YouTube Hola amigos de YouTube Aquí va la instruccional Por favor asegúrense que estén las anotaciones Prendidas Si pongo alguna nota Pongo notas aquí Suscríbanse por favor Si no me equivoco está por aquí arriba donde dice Subscribe Por favor suscríbanse para seguir siguiendo más instruccionales La canción empieza en Mi Do sostenido Mi Eso Esto va a ser Lo es Si La Sol Y van a caer en Re F sostenido Re Yo ahí le hago un trineo Tienen que ser así Es Mi Fa Fa sostenido Pero como estamos tocando Con la mano abierta Aquí en el de tecla es muy difícil tocar los trineos Al menos que estés tocando con dos dedos Pues esta canción es Para que se oiga así Lo que hago yo es Le hago así Como tengo la mano abierta no puedo hacer No puedo hacer esto Lo hago así Lo hago así ¿Se fijan? Y caigo ahí en Fa sostenido y Re Y de ahí te voy a hacer a Re Fa sostenido Re Fa sostenido Va desde el empiezo Lo hago así Lo hago así Lo hago así Es Re Fa sostenido Re Fa sostenido Y es Do sostenido Si La Va desde el empiezo Lo hago así y cuando quédate ahí Vas a hacerle Re Que viene siendo invertido No? En vez de dar el Re aquí Y viene siendo Re Sol sostenido Lo vas a dar al revés Invertido no más Pero viene siendo Sol sostenido a Mi En vez de Mi Sol sostenido va a ser así después de la pedacita esa, después de D Sol sostenido, Mi Sol sostenido vas a hacer lo que es el D ahora, Fa sostenido, Re, Fa sostenido te voy de nuevo que es Mi Do sostenido, Mi Re, Si, Re y vas a caer en La que viene siendo Do sostenido, Re, Do sostenido de nuevo y vuelves a repetir lo mismo cuando caes aquí cuando caes en La en cuanto hagas La vas a hacer esto que viene siendo La Mi La Mi pero acá arriba ahora o acá más alto el Mi más alto vas a hacer Mi, Re, Do sostenido son dos veces nomás la primera la segunda vas a caer en el tono ok y el tono es de La la canción está en La usualmente se va de La se va a tercera que viene siendo Re que viene siendo Re ¿si? entonces es Suscríbanse Ahí está la instruccional, por favor suscríbanse Ponganle el dedito para arriba, comenten Si están viendo acá atrás Muchas gracias y nos vemos en la próxima Hola amigos de YouTube Hola amigos de YouTube, aquí va la instruccional Por favor asegúrense que estén las anotaciones Prendidas Por si pongo alguna nota Pongo notas aquí Para que las puedan ver Suscríbanse por favor Por favor suscríbanse Para seguir viendo más instruccionales La canción empieza en Mi Do sostenido Mi Eso Esto va a ser Lo es Si La Sol Y van a caer en Re Fa sostenido Re Yo ahí le hago un trineo Le dicen Tienen que ser así Mi Fa sostenido Pero como estamos tocando Con la mano abierta Aquí en el de tecla es muy difícil Tocar los trineos Al menos que estés tocando con dos dedos Esta canción es Para que se oiga así Lo que hago yo es Le hago así Como tengo la mano abierta No puedo hacer esto No puedo hacer esto Yo le hago así ¿Se fijan? No puedo hacer esto Y caigo ahí en Fa sostenido y Re Ok? Y de ahí te vas a ir a Re Fa sostenido Re Fa sostenido Va desde el empiezo Lo que va a hacer Es... Es Re Fa sostenido Re Fa sostenido Y es Do Sostenido, Si, La Vaya el empiezo Cuando quedas ahí Vas a hacerle Re Que viene siendo invertido En vez de dar el Re aquí Que viene siendo Re Sol Sostenido Lo vas a dar al revés Invertido nomás Pero viene siendo Sol Sostenido a Mi En vez de Mi Sol Sostenido Va a ser así Después de la pedacita Después del Re Sol Sostenido a Mi Sol Sostenido a Mi Vas a hacer lo que es el Re ahora Fa Sostenido a Re Fa Sostenido Luego de nuevo Que es Mi Do Sostenido a Mi Re Si Re Y vas a quedar en La Que viene siendo Do Sostenido a Re Do Sostenido a Mi Re Y vuelves a repetir lo mismo Cuando caes aquí Cuando caes aquí Cuando caes en La En cuanto hagas La Vas a hacer esto La Que viene siendo La Mi La Mi Pero acá arriba ahora O acá Más alto El Mi más alto Vas a hacer Mi Re Do Sostenido Son dos veces La primera Es así La segunda Va a caer en el tono Y el tono es de La La canción está en La Y usualmente Se va de La Se va a tercera Que viene siendo Re Si Entonces es Si Entonces es Suscríbanse Suscríbanse De este Bueno Ahí está la Instruccional Por favor Suscríbanse Ponganle el dedito Para arriba Comenten Si están viendo acá atrás Bueno Muchas gracias Y ahí nos vemos a la próxima Hola amigos de YouTube Hola amigos de YouTube Aquí va la Instruccional Por favor asegúrense Que estén las anotaciones Prendidas Para que Pongo alguna nota Para que Pongo notas aquí Para que las puedan ver A otra cosa Suscríbanse por favor Si no me equivoco Está como por aquí arriba Donde dice Subscribe Por favor suscríbanse Para seguir siguiendo Más instruccionales Ok Empieza la canción Empieza en Mi Do sostenido Mi Eso Esto va a ser Lo es Si La Sol Y van a caer en Re Fa sostenido Re Yo ahí le hago Un trineo Le dicen Tienen que ser así Tienen que ser así Mi Fa Fa sostenido Pero como estamos tocando Con la mano abierta Aquí en el de tecla Es muy difícil tocar Los trineos Al menos que estés tocando Así con dos dedos Esta canción es Para que se oiga así Lo que hago yo es Le hago así Como tengo la mano abierta Como tengo la mano abierta No puedo hacer esto No puedo hacer esto Lo hago así Lo hago así ¿Se fijan? Y caigo ahí en Fe sostenido Y D Aquí te voy a ir a Re Es Fe sostenido Re Fe sostenido Va desde el empiezo Lo voy a hacer Re es Fa sostenido, Re es Fa sostenido Y es Do sostenido, Si, La Dale, empiezo Cuando quedas ahí Vas a hacerle Re, que viene siendo invertido En vez de dar el Re aquí, que viene siendo Re Sol sostenido Lo vas a dar al revés Invertido nomás, pero viene siendo Sol sostenido a Mi En vez de Mi, Sol sostenido, va a ser así Después de la pedacita esa, después de Re Sol sostenido a Mi, Sol sostenido Vas a hacer lo que es el Re ahora Fa sostenido a Re, Fa sostenido De nuevo Es Mi, Do sostenido a Mi Re, Si, Re Y vas a quedar en La Que viene siendo Do sostenido, Re, Do sostenido De nuevo Y vuelves a repetir lo mismo Cuando caes aquí Cuando caes en La En cuanto hagas La Vas a hacer esto Que viene siendo La Mi La Mi Pero acá arriba ahora O acá Más alto El Mi más alto Vas a hacer Mi, Re, Do sostenido Son dos veces La primera Pues no más así La segunda Vas a caer en el tono Ok Y el tono es de La La canción está en La Y usualmente se va de La Se va a tercera Que viene siendo Re Que viene siendo Re Si Entonces es Suscríbanse Suscríbanse De este Bueno Ahí está la Instruccional Por favor Suscríbanse Ponganle el dedito para arriba Comenten Si están viendo acá atrás Bueno Bueno Muchas gracias Y ahí nos vemos a la próxima Hola amigos de YouTube Hola amigos de YouTube Hola amigos de YouTube Aquí va la Instruccional Por favor asegúrense Que estén las anotaciones Prendidas Para que Si pongo alguna nota Para que Pongo notas aquí Para que las puedan ver A otra cosa Suscríbanse por favor Si no me equivoco Está como por aquí arriba Donde dice Subscribe Por favor suscríbanse Para seguir siguiendo Más instruccionales Ok Empieza la canción Empieza en Mi Do sostenido Mi Eso Esto va a ser Lo es Si La Sol Y van a caer en Re Fa sostenido Re Yo ahí le hago un de este Un trineo le dicen Tienen que ser así Mi Mi Fa Fa sostenido Pero como estamos tocando Con la mano abierta Aquí en el de tecla Es muy difícil Tocar los trineos Y eso Al menos que estés tocando Así con dos dedos Pues esta canción es Para que se oiga así Lo que hago yo es Le hago así Como tengo la mano abierta Como tengo la mano abierta No puedo hacer esto No puedo hacer esto Lo hago así Lo hago así Lo que hayan Lo que si Lo que hago es Fa sostenido y Re Lo que se oiga es Fa sostenido Re Lo que se oiga es Fa sostenido Re Re es Fa sostenido, Re es Fa sostenido Y es Do sostenido, Si, La Vaya el empiezo Cuando quedas ahí Vas a hacerle Re que viene siendo invertido En vez de dar el Re aquí que viene siendo Re Sol sostenido Lo vas a dar al revés Invertido no más, pero viene siendo Sol sostenido a Mi En vez de Mi Sol sostenido, va a ser así Después de ese pedazo, después del Re Sol sostenido a Mi Sol sostenido Vas a hacer lo que es el Re ahora Fa sostenido, Re, Fa sostenido Voy de nuevo Que es Mi, Do sostenido a Mi Re, Si, Re Y vas a quedar en La Que viene siendo Do sostenido, Re, Do sostenido De nuevo Y vuelves a repetir lo mismo Cuando caes aquí Cuando caes aquí Cuando caes en La En cuanto hagas La Vas a hacer esto La Que viene siendo La Mi La Mi Pero acá arriba ahora O acá Más alto El Mi más alto Vas a hacer Mi, Re, Do sostenido Son dos veces La primera Pues no más es así La segunda Va a caer en el tono Y el tono es de La La canción está en La Y usualmente se va de La Se va a tercera Que viene siendo Re Si Entonces es Bueno Ahí está la instrucción Por favor suscríbanse Ponganle el dedito para arriba Comenten Muchas gracias Y nos vemos a la próxima Gracias